Música Amigos, amigos Hoy venimos aqui con el primo A botar un arbolito amigos Pero, saben que? Tengo un poquito de miedo Pero bueno Sabemos de que Lo vamos a encomendar a Dios Primero para eso Yo no soy Experto en los árboles Pero Lo importante de todo es que El El árbol esta Viendo para otro lado No viene para la casa Sino que para otro lado Se ve pequeño, pero no esta tan pequeño Miren amigos Este árbol es Ese que va ahi para arriba Esta medio muerto Solo hay que cortarlo y Hacerlo trozos Como lo ves primo No topa Ningún árbol Bien primo Aqui va a topar en este Asi pero Si no se queda trabado Es el problema Lo vamos a cortar amigos A ver que pasa En el nombre de Jesus Le vamos a dar Primo Me grababas vos entonces Esta podrido va Ponete ahi pues Vamos a despertar a la gente Ahorita van a salir por la ventana Como dijo el chapulín Salve a que pueda Bueno En el nombre de Jesus Tengo miedo Enzenderla por ahí Hay que tener Lista una ruta De escape La apretaste mucho La apretaste mucho Le quitaste ya El freno La apretaste mucho La apretaste mucho La apretaste mucho La apretaste mucho Aquí se va apoyado Así Aquí se va a ser ¡Gracias! 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 Se quedó trabado amigos Amigos, amigos, aquí estamos Yo sé que este video va a ser un poco aburridito para ustedes porque no vieron el procedimiento que fíjense que como ustedes vieron se nos había trabado el árbol allá arriba y como yo les dije que yo experiencia en esto no tengo, para que les voy a mentir y del primo, mucho menos entonces se nos trabó el árbol arriba y tuvimos que ingeniarnos tuvimos que cortarlo por pedacitos y me tuve que subir al árbol yo a cortar la rama donde estaba trabado pero ahí está amigos ya lo botamos ese era el trato botarlo nada más y picarlo para leña ellos lo van a rajar y pues ya prácticamente ya terminamos solo falta poner esos tres trozos ahí en el otro montón y ya, ese era el trato y un consejo amigos si ustedes no saben hacer algo no se metan especialmente en los árboles porque esto es muy delicado, muy peligroso yo me atreví a hacer este porque estaba estaba viéndose la otra casa entonces eso es lo principal yo sabía que para la casa no se venía entonces y estaba muerto también no tenía mucha rama no estaba tan complicado lo único que sí que yo sabía que se iba a trabar allá pero pero lo hicimos tengan mucho cuidado amigos cuando estén usando motosierras un conocido mío se hizo un corte en la pierna pero no era algo mortal pero fíjense amigos de que se lo llevaron al hospital y le hicieron la o sea le cerraron la herida pero con el tiempo como que un pequeño coágulo de sangre que le salió de la herida se le fue para el corazón y pues esta persona estaba en Walmart tranquilo ya era una cortada que no era tan grande pero ese coágulo de sangre esa chibolita de sangre se le fue para el corazón y tuvo un ataque respiratorio no sé qué y se murió de eso amigos entonces tengan cuidado con los cortes ya sea en las rodillas todo y también cuando boten el árbol porque es muy delicado entonces ahí está amigos no sé si van a poder verlo ahora aquí nosotros venimos como a las como a las ocho y diez es decir que no nos llevó ni una hora para hacer esto amigos por este arbolito está cobrando trescientos dólares y pues ya se hizo también vamos a estar lavando esta casa yo no la voy a lavar porque no tengo tiempo pero un amigo mío va a venir a lavarla y se va a cobrar y vamos a cobrar bastante pero no no quisieron pagar entonces vamos a cobrar cuatrocientos va a cobrar mi amigo él va a agarrar trescientos y me va a dar cien a mí entonces amigos cuando ustedes no puedan hacer el trabajo pongan a alguien más hacerlo porque la cosa es no perder dinero mañana él viene a lavar esta casita y les voy a mostrar el otro lado cómo está está bastante sucia pero él se queda con trescientos y me dan cien a mí y los clientes contentos yo también y mi amigo también así de que miren cómo está ahí sucio otra vez amigos otra vez este si nosotros trabajáramos por hora entonces no no nos tardamos ni una hora aquí entonces no serían ni cien dólares pero como nunca se le menciona eso al cliente se le menciona el trato se le menciona que se va a cortar un árbol eso es lo que se hace y pues ya lo hicimos pero una vez más amigos mucho cuidado mucho cuidado yo sé que a veces la tentación del dinero es grande pero yo tengo un muchacho que es profesional con los árboles pero a él lo uso cuando la cosa es complicada verdad o sea cuando todo está feo en esta ocasión pues yo sabía que el árbol se iba a trabar ahí pero igual sabía que estaba muerto y que lo podía hacer pero si yo supiera que está más complicado hay cables fensas o casas me lo he llevado a él y y ese muchacho es bueno es bueno para eso es preferible ganar menos que matarse en un árbol uno amigos entonces yo me lo llevo a él le doy su su dinerito y me quedo con un poco y todos felices así es amigos se cuidan saludos a todos sigamos para adelante trabajando primo puede saludar ahí el primo anda con la lengua de fuera pero ahora ese primo es un tigre ok amigos se cuidan saludos bendiciones gracias a todos los 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 Gracias por ver el video.